Yo soy Elena Silvestrini, soy Subdirectora de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Guaymallén y trabajo en todo lo que tiene que ver con el Plan de Reciclaje Inclusivo, que es un trabajo que hace la Municipalidad de Guaymallén en forma conjunta con cooperativas de recuperadores urbanos. Bueno, en Reciclaje Inclusivo se trabaja, aparte del tema de reciclaje y todo lo que tiene que ver con la protección del ambiente, se trabaja muy fuerte en lo que es inclusión social, formalizando el trabajo de recuperadores urbanos que históricamente han encontrado en los residuos su sustento económico. Entonces, parte de ese trabajo fuerte que se hace de inclusión social tiene la mano de capacitaciones, de talleres, de un acompañamiento que se les va dando. Entonces, hace poco tuvimos el cierre de un ciclo de talleres que eran de desarrollo personal y de habilidades blandas, en donde se trabajó con la dirección de cooperativas de provincia para brindar estos talleres. Y bueno, se hicieron cinco talleres que tuvieron el cierre con la entrada de los certificados en el día de las cooperativas, que fue el 3 de julio. Entonces, es parte, digamos, de ese proceso de inclusión social que vamos haciendo, en donde los chicos, digamos, que se incorporan a Reciclaje Inclusivo encuentran acá un trabajo digno, digamos, un empleo digno con ropa de trabajo, elementos de protección personal, capacitaciones, normas de seguridad, que se trabaja mucho, cuenta bancaria, obra social. Bueno, es una formalidad y en definitiva les cambia la vida. Empiezan a tener horarios de trabajo, se les empieza a ordenar la vida también a ellos y a las familias. Bueno, trabaja la municipalidad, tiene un convenio con cooperativas de recuperadores urbanos, en donde la municipalidad brinda infraestructura, logística y la parte también técnica. Y bueno, en las cooperativas todo lo que tiene que ver con la manobra para la recolección y después en planta la clasificación, el enferrado y es la misma cooperativa la que comercializa sus productos. También se trabaja con la comunidad, que es ser los invitados a separar sus residuos para apoyar este proyecto. Se trabaja con empresas porque tenemos rutas de comercio, de empresas y grandes generadores que aportan el material para darle sustento económico también a este proyecto y que los residuos de la cooperativa se deben su sueldo, digamos, a fin de mes. Y también tenemos alianzas, como en este caso fue la de los talleres, con la dirección de cooperativas que nos brindaban este soporte a través de capacitaciones. Bueno, el Centro Verde y el Plan de Reciclaje Inclusivo nace con la idea de avanzar en un cierre progresivo del basural de Puente de Ller, pero, digamos, de una erradicación del basural con inclusión social de las personas que encuentran ahí su sustento. Entonces, nace un poco por eso con esa mixtura, que en realidad siempre deberían ir de la mano, de reciclaje, protección del ambiente con inclusión social de las personas que viven de ello. Nosotros actualmente estamos reciclando en promedio 55.000 kilos de residuos reciclables por mes, es bastante, que es un montón. Esto viene de puntos verdes, en torno a las cuales hay rutas de recolección por comercio y por domicilios particulares. De las empresas que te mencionaban, que son grandes generadores, y de las rutas que tenemos por comercios y barrios cerrados. La proyección es seguir creciendo, sumando más puntos verdes, sumando más lugares donde los vecinos puedan acercar sus residuos reciclables, pudiendo a su vez incorporar más gente al plan de reciclaje inclusivo, más recuperadores urbanos.